Y en un video quedó registrado una grave agresión por parte de un usuario de Transmilenio hacia un funcionario del sistema o a esto. Al parecer el hombre habría intentado colarse en una estación y el funcionario se lo impidió. Pues saludamos a Ana Milena Mendoza que nos tiene más detalles. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Pues justamente cuando Transmilenio avanza con una campaña para evitar los colados en el sistema masivo, en un video quedó registrado como un presunto colado, agredió a un funcionario del sistema de tu llave justamente porque este funcionario le reprochó el hecho de que esta persona se iba a intentar colar en la estación calle 86, ubicada en el noroccidente de la ciudad. Frente a los hechos, la policía se pronunció. Escuchemos. Generalmente lo que pasa en este tipo de casos es que se le hace el llamado a la persona para que no ingrese indebidamente al sistema y muchas de estas personas toman represarias. En este caso lo que sucede es que se captura dependiendo de la persona que se le haga la agresión, ya sea por lesiones personales o por violencia contra el servidor público. Bien, y las autoridades también hacen un llamado a los usuarios a que respeten justamente a los funcionarios que garantizan el orden y la operación de este sistema. Escuchemos las declaraciones del secretario de Seguridad, Jairo García. Sí, llevamos cerca de 54 personas que han sido judicializadas por afectación a diferentes funcionarios. El mensaje es que por favor respetemos a los ciudadanos, vamos a estar haciendo control. De lo contrario, tenemos que tomar medidas de carácter penal. Bien, y si usted agrede o le falta al respeto a algún funcionario del sistema de Transmilenio, puede ser judicializado por el delito de lesiones personales o agresión a funcionario público. Entonces el llamado que hacen las autoridades y el distrito es a respetar tanto el sistema como a los trabajadores de ese sistema de transporte masivo tan importante para la ciudad. Sigan ustedes con más información. Yo me despido, Ana Milena Mendoza. Despierta Bogotá. Ana, muchísimas gracias.